¿Qué ha pasado? Se ha eliminado. No, no te preocupes. Venga, Kuni. ¿Pero qué es lo que ha hecho? Se ha eliminado allí, al volver para allá. Ha hecho de sal de las vidas. ¿Y dónde lo tienes? El otro está en el coche. ¿Qué ha pasado? Lo tengo allí en el coche. Y luego se da al revés. Está la compañera que supa, coja el otro. Coja la panza y está salida. Pero mi herida es súper bien. Porque no las pueden pulsar. Les mola porque las pueden coger y tal. No las pueden pulsar.